Quiero ser legendario Quien dijo que porque yo soy cristiano ahora no puedo hacerme millonario Quiero tener tanto pa' dar que pueda darle de comer a mi adversario Que los chamatos crean que pueden lograrlo solo porque lo he logrado Dentro de casa quiero ver discos de diamantes de la pared colgado Demostrarles que no hay culpabilidad cuando Jesús es tu abogado Ellos pueden ser legendarios Yo quiero ser leyenda y eso está en mi agenda Si lo mejor de ser cristiano es que Dios preparó la senda Que entiendan que no todos los cristianos se roban la ofrenda Que el que trabaja es digno de comprar sus prendas O a ser honesto, recuerdo esto Un joven se me acercó y dijo Bro quiero ser chavo, buscarme el peso Pero es que yo no he visto ningún tipo cristiano Legendario y con dinero Y eso provoca un nuevo sueño en mi E.M. 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 C. E.M. 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 C. E.M. 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 E Como el Dari, el primer cristiano en fuletear los paris Ey, lo tengo volando sin la Mari Millonario al tener lo necesari Ey, puedo ver como me quieren tumbar Pero no pueden tumbar los que no hicieron subir Yo, yo, yo quiero ser el que quieran imitar Porque yo busco imitar al que me hizo vivir No quiero tener éxito pa' presumir Solo a ti, Señor, los quiero dirigir Ser ese nuevo referente que valore la familia La Biblia y la sabiduría Que ellos vean y digan puedo lograrlo Que pa' ser exitoso no hay que hacerlo malo Quiero ver a la familia progresar Demostrar que nuestra música también puede charkear Señor, yo te pido fuerzas Que ellos vean que en ti siempre tendremos las mejores estrategias Que a todo el que tú llamas tú sostienes Tú eres el alfa y omega Que para ser el mejor hay que ser el que me hace la mano Ser el más que sirva Ser como tú Baraja Phantom, Freddy, ¿cómo puedo servirles muchacho? Quiero ser legendario Quiero ser legendario Yo quiero ser legendario Quiero ser legendario Ey, yep, y en Ziki Yo, sube los neos Baraja, agenda Papi, tú quieres ser exitoso Vengo a traerte un nuevo método El Dios que tenemos es el creador de todas las cosas Él tiene las mejores ideas Confía Escucha lo que estamos haciendo Y en Ziki Y en Ziki